Uno de los pueblos mágicos más atractivos de San Luis Potosí es Aquismón. Está a 45 kilómetros al norte de Gilitla. Tiene espectaculares ríos, cascadas, impresionantes sótanos y muchas cavernas. Además de esta placita tan apacible, ¿quién estuviera sentado ahí ahorita con un raspadito, no? Menos más, qué lindura. La actividad de aventura como el kayak, climbing o ciclismo de montaña se desarrollan en la cascada de Tamul, el río Tampaón y el sótano de las Golondrinas. Te decía, por cierto, que aquí abundan las cuevas. Una de las más conocidas, por cierto, es la de Mantezulel, en donde se pueden apreciar maravillosos juegos de luz natural. Otra más es el aguacate, famosa por ser escenario de rituales místicos, por lo que es común la presencia de curanderos para realizar limpias y sanaciones. Ahí por si gustas, ahí por si te hace falta. Sus habitantes son en su mayoría gente de Tenec y las mujeres pasan gran parte del tiempo bordando preciosas piezas textiles en el Mercado de la Mora, donde también vas a poder encontrar algunos otros productos para llevar a casa, para regalar a la familia. Mire, te traje vainilla natural, te traje piloncillo, te traje artesanías. Y claro, siempre hablamos de la gastronomía, porque uno no viaja si no va a comer, la verdad. Encontramos el tradicional tamal de sacahuil y los vinos de fruta de la localidad. También, por cierto, hay pozol o el riquísimo atole de ajonjolí, que la verdad, a mí me encanta el sabor de la ajonjolí. Yo creo que debe ser muy bueno probar ese atolito.